Intuición es mi camino Intuición es mi destino Intuición es una amiga Intuición es bienvenida Si encuentro las palabras Para que tu puerta me abras Es siempre gracias a ella Intuición es una estrella Intuición es un extraño Intuición no te hace daño Intuición donde te hallas Intuición en la playa Y si encuentro las palabras Para que tu puerta me abras Es siempre gracias a ella Intuición es una estrella Yo necesito tu voz Yo puedo confiar en vos Y si no sigo tus pasos Me rompo en pedazos Yo todo por vos Me caigo en un pobrecito Ilusión 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 Intuición, en mi caballo, intuición, nunca hay ensayo Intuición, perdóname, intuición, ayúdame Y si encuentro las palabras, para que tu puerta me abra Es siempre gracias a ella, intuición es una estrella Yo necesito tu voz, yo puedo confiar en tu voz Y si no sigo tus pasos, me rompo en pedazos Veo todo borroso, me caigo en tu voz De ilusión De ilusión Gracias por ver el video Gracias por ver el video